Mi corazón se enamoró y ahora yo como le digo Que tú a mí no me amas, que me quieres como amigo Fueron tantos los recuerdos que los dos hemos vivido Ahora me encuentro encadenado a este amor prohibido Es una historia de amor o un amor de novela Que un día nos besamos y otro ya no existiera Es una historia de amor o un amor de novela Que un día nos besamos y el otro ya no existiera Quiero pensar que lo nuestro no fue en vano Anda ven y dame tu mano que esta noche brillará Me gustan tus ojos color canela Y esa piel morena yo no la había olvidada Y ya no sé si lo correcto volver a verlo Aunque lo pidan nuestro cuerpo y se unan otra vez Es una historia de amor o un amor de novela Que un día nos besamos y el otro ya no existiera Es una historia de amor o un amor de novela Que un día nos besamos y el otro ya no existiera Ella no quiere novio, tiene roto el corazón Un amor de manicomio, lo que vivimos ella y yo Un amor de manicomio, de lo que te causa el soño De lo que nadie comprende, pero entre tu y yo Es una historia de amor o un amor de novela Que un día nos besamos y el otro ya no existiera Es una historia de amor o un amor de novela Que un día nos besamos y el otro ya no existiera Es una historia de amor o un amor de novela Luis Mervás con Nael Sánchez Esto es un amor de novela ¡Suscríbete al canal!